Bienvenido a un nuevo vídeo del curso de Ansible. Esta vez lo que vamos a intentar hacer es explicar un poquito cómo funciona el proceso de gestión de la importación o inclusión de unos playbooks dentro de otros playbooks. Vamos a pasar directamente a la presentación. Entonces, en este caso, si os dais cuenta, lo que tenemos aquí sería la manera de reutilizar código, que es lo que nosotros vamos a intentar plantear directamente dentro de Ansible. Es decir, en vez de tener que escribir algo 20 veces, tenerlo que meter en un playbook súper grande, pues vamos a intentar dividir los playbooks en diferentes fases o diferentes partes para que así podamos dividirlo de manera diferente. Podemos definir roles, podemos definir playbooks, podemos definir variables, podemos definir conjuntos de tareas, podemos definir un montón de historias. En este caso sería como los handler. Estaría como una especie de nivel superior que nosotros estamos definiendo y nosotros a partir de aquí podríamos ofrecer aquellas historias que necesitemos. Si nos interesa importar playbook, lo que podemos hacer es utilizar el módulo import-playbook. Entonces, esto ya veréis que es súper sencillo y que no tiene mucha complicación. Entonces, veis que en este caso yo tengo definido un playbook, que veis que en este caso se aplicaría en todos los hosts. Y tal como lo tengo definido, veis que puedo tener mis tareas. Es decir, que el hecho de que tú importes un determinado playbook no implica necesariamente que no puedas definir tareas u otras cosas dentro de ese playbook. Entonces, veis que en este caso yo tendría las tareas normales del playbook y veis que justo por debajo estaría como un nombre de importación que estáis viendo aquí. En este caso, como la importación la estoy diciendo a nivel de playbook, es que está como en la primera línea principal. O sea, a nivel de intentación estaría a la izquierda del todo. Y tal como está aquí definido, veis que primero, por ejemplo, podría intentar realizar la parte del despliegue de los servidores web y luego la parte del servidor de las bases de datos o al revés, como quisierais hacerlo. Entonces, en este caso veis que es relativamente sencillo. Claro, es una buena práctica si vas a hacer este tipo de cosas, pues que tú los playbooks los coloques siempre en una determinada carpeta y luego importarlos directamente desde ahí. Entonces, bueno, en este caso veis que estamos importando dos playbooks diferentes dentro de un mismo playbook, ¿vale? Entonces, está bien saber, pues eso, a nivel de colocación de carpetas, dónde nos encontramos, porque evidentemente lo que tendríamos que hacer sería utilizar normalmente, utilizamos rutas relativas al playbook donde nosotros nos encontramos y luego ya a partir de ahí, a la hora de hacer importaciones, tres cuartos de lo mismo, ¿vale? Entonces, a nivel de importaciones, las inclusiones y las importaciones se realizan de una manera estática. Es decir, tú lo que haces es como coger el fichero y pegarlo directamente dentro del sistema, ¿no? Vamos a ver un poquito en el ejemplo que tengo más o menos por aquí para que lo veamos, ¿vale? Si os dais cuenta, bueno, este es el repositorio que tenemos de ejemplos y vamos a ver la parte de importación e includes, ¿vale? Entonces, bueno, veis que en este caso, como siempre, ¿no? Tengo el fichero de ansible.cfg, tengo el fichero de inventar idns, que sería este que tenemos aquí configurado, y luego veis que yo tengo configurado aquí un conjunto de tareillas, ¿no? Entonces, veis que en mi caso yo tengo el main.yaml, ¿vale? Veis que funciona exactamente igual a como nosotros le hemos indicado, y luego veis que yo utilizo el fichero databases y el fichero webservers. Os dais cuenta que, en este caso, tengo la carpeta tasks, la carpeta templates y la carpeta bars. Tema importante, ¿vale? Os dais cuenta que yo, cuando quiero referenciar a un fichero, siempre lo tengo que hacer con ruta relativa desde donde se supone que está colocado ese fichero. Bueno, en este caso, como yo tengo el fichero main.yaml, este fichero main.yaml quiere llamar a task barra webservers.yaml. Pues veis que en este caso, evidentemente, dentro de task, tengo los dos ficheros, tanto el webservers.yaml como el databases.yaml. Entonces, en este caso, lo tendría aquí colocado. Ahora, vamos a ver el fichero que está dentro, ¿vale? Si yo voy al databases.yaml, veis que en este caso, si yo quiero incorporar, por ejemplo, el fichero de variables, en concreto, de la parte de bases de datos, os dais cuenta que otra vez lo vuelvo a utilizar, otra vez con ruta relativa, ¿vale? Entonces, tendría que bajar un nivel, subir al directorio bars y coger el fichero databases.yaml. Y veis que aquí, efectivamente, hay un fichero databases.yaml y un fichero webservers.yaml. Y os dais cuenta que si luego quiero utilizar alguna template, pues ocurrirá exactamente lo mismo. Tendría que hacer llamada a esta template que yo tengo aquí definida. Entonces, si os dais cuenta, es relativamente sencillo de poder plantear y de poder hacer estas divisiones del trabajo tal como nosotros las tenemos hechas, ¿no? O tal como nosotros las tenemos colocadas. Entonces, si os dais cuenta, en concreto, tal como nosotros lo hemos definido, por un lado tendríamos el fichero que llama a los otros ficheros.yaml, donde lo que hacemos es, como hemos visto, utilizar el import y un bajo playbook, ¿vale? Y a partir de ahí ya simplemente lo importas y harías los pasos que tú necesitas hacer a partir de ese punto. Entonces, os dais cuenta que los imports son muy importantes y los includes igual, porque lo que nos va a permitir es poder dividir el trabajo. Es decir, si tenemos a dos personas, pues que uno se encargue de la instalación de una parte y otro de la instalación de otra parte y luego ya se junta uno con otro para que puedan seguir dando los pasos a partir de ese punto. Es una manera de repartir el trabajo y también de que cuando tú vayas a abrir un playbook no esté con 80.000 líneas dentro, ¿no? Entonces, os dais cuenta que aplicamos cosas que son de desarrollo al apartado que tenemos nosotros configurado dentro de sistemas. Entonces, nada, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, gente!